Quizás esta es una de las cosas, aunque ustedes no se lo crean, que más ilusión me ha hecho en estos dos años. Nos conocemos de hace tiempo, venimos peleando por este asunto ya hace muchos años y a veces en la política es mucho más difícil de lo que ustedes creen llegar a materializar las cosas y hacer cosas útiles. Parece que nos pasamos el día haciendo declaraciones y cambiar las cosas no es tan fácil. Por eso es importante la iniciativa que ha tomado la consejería, el acuerdo que nosotros cumplimos y por eso es importante que hoy estemos aquí en esta jornada para explicar que esto que nosotros vamos a proponer, que esto que nosotros vamos a proponer para nuestra comunidad, que esto que nosotros vamos a conseguir para nuestra comunidad es posible. Cuando empezamos a hablar de este asunto hace ya unos años, recuerdo un día aquí en Valencia siendo diputado, hablando de este asunto, de la posibilidad de cuidarse en sujeciones, que esto era una cuestión de derechos, no era solamente una cuestión sanitaria, sino una cuestión de derechos. Nosotros no podemos restringir los derechos de nuestros ciudadanos sin motivo, si están enfermos, estos días lo vemos bien, lo sabemos bien. Una persona en un acto en el que había mucha gente se levantó y me dijo bueno, es que esto es imposible porque hace falta más personal. Y entonces yo le hice una pregunta que no sé si recordará, que es todo esto que estamos diciendo a nuestros ciudadanos y que nosotros les atamos porque nos falta personal. Hemos asumido que tenemos a nuestros mayores ciudadanos españoles de pleno derecho con sujeciones porque nos falta personal. Esta cosa tan bárbara que todos habíamos interiorizado, que todos nos habíamos metido en la cabeza, bueno, es que esto de otra manera sería más caro o necesitaría... Primero no es cierto y por eso están hoy aquí Rubén y Ana. Pero segundo, conceptualmente, pues es una barbaridad. ¿Cómo hemos admitido esto? Y yo creo que en esto consiste el progreso, en darnos cuenta de nuestros errores, de errores que se han interiorizado en la sociedad durante mucho tiempo y lo mismo que mucha gente pensaba que la tierra era plana hasta que se mostró que es redonda, pues el progreso sigue consistiendo exactamente en lo mismo, en demostrar nuestra ignorancia y nuestros errores y en poder avanzar. Y para eso tenemos hoy aquí a Ana y a Rubén, que son dos personas que tienen muchísima experiencia en este asunto y a los que yo voy a dar la palabra ya sin más para que nos cuenten. En primer lugar, cuál es la experiencia internacional que hay a este respecto y cuál es su propia experiencia con respecto a qué países hay leyes que prohíben las sujeciones, en qué países existe una cultura 100% sin sujeciones, dónde estamos nosotros y dónde estamos nosotros también como país. Así que, Ana, Rubén, como queráis. ¿Se me oye? Bien. Sí. Vale, bueno, buenos días a todos. Gracias por haberme invitado y poder volver a hablar de este tema tan apasionante y por el que llevo luchando ya tantos años. Hace ya 15 años o así que empecé con esa historia y aquí sigo peleando. Bueno, primero agradecer a Castilla y León que siempre me ha llamado para hablar de esto y al final poco a poco habéis ido avanzando en ello y la verdad es que sí que sois un ejemplo, por supuesto que sois un ejemplo a seguir, porque es que en toda España, yo que voy a hablar de leyes, pues no sé, de momento no se ha producido ningún fenómeno similar al que se está produciendo aquí en Castilla y León. Entonces, bueno, voy a intentar avanzar un poco. La ponencia se llamaba las sujeciones, problemática y abordaje, experiencias internacionales. Bueno, primero deciros que como sujeciones se usa en el mundo entero, pues nosotros seguimos investigando a nivel internacional cómo se trabaja este tema. Lo que he traído aquí es un poco el conocimiento que tengo hasta el momento de una serie de viajes que he hecho y que más concretamente estuve en Inglaterra y en Francia y ahí cómo se trabaja este tema. Y luego también he traído algo con respecto a compañeros que me han orientado respecto de esto en otros países. Y como ha dicho el vicepresidente, pues estamos en España. Bueno, esta soy yo, que soy médico geriatra y que, como he dicho antes, llevo luchando muchos años sobre esto y, bueno, pues hago muchas cosas. Aparte de trabajar en clínica, pues también acompaño a los centros y presido la fundación para impulsar este cambio de modelo de cuidado. Bueno, la problemática. Bueno, pues el problema es la cultura de cuidado del país, de todo el país. Genera causas por las que realmente deberíamos dejar de sujetar. ¿Por qué tenemos que dejar de sujetar? Bueno, pues porque es indigno. No voy a detener demasiado, seguro que hemos oído muchísimas veces esto y pues porque lo es, ¿no? Porque la persona esté físicamente sujeta o esté dormida porque le han puesto fármacos, pues es una sujeción y es indigno, ¿no? Transgrede de derechos, de todos es conocido. No es atención centrada en la persona. Ahora en este momento se nos está llenando la boca con este término de, bueno, todo el mundo parece ser que trabaja en atención centrada a la persona. Esto no es verdad. Mientras se sujete no hay ACP. Las personas, si estamos centrados en las personas, si preguntamos a las personas, desde el desarrollo de la autonomía, incluso aquellas personas que seguramente igual alguno esté pensando, bueno, pero quien no puede decir nada, su autonomía se desarrolla por representación. Es decir, todas las personas podemos desarrollar autonomía y desde esa autonomía ninguna persona diría que entre la opción de que me sujeten o no me sujeten con las mismas garantías de cuidado, con las mismas, siempre optaría por que no me sujeten. Por lo tanto, no es ACP. Y cualquier centro donde veáis sujeciones no hay atención centrada en la persona. Por eso la apuesta de Castilla y León, pues es una apuesta muy potente porque si quiere el modelo central a la persona necesita retirar sujeciones. ¿Por qué es maleficiente? Esto es algo que me atrevo a decir hoy en día, que no me atrevía a decir hace 10 años. Yo sí lo sabía, pero era difícil decirlo porque realmente los que parecíamos maleficientes eran los que impulsábamos un modelo que nos sujetaba. Teníamos que demostrar que los ancianos no se caían o que las personas dependientes no sufrían lesiones como consecuencia de no estar sujetos. Bueno, hoy en día, habiendo tantísimos centros, que no somos solo Rubén y yo los que estamos impulsando este programa, sabéis que hay otros programas también en toda España, desde el programa de SATAR o el Dignitas Vidae, que funciona mucho en Valencia, e incluso otras organizaciones como en Cantabria, pues la FECAM, que es la Fundación para la Enfermería de Cantabria, también está impulsando el cuidado sin sujeciones. Entre todos nosotros tenemos ya muchos centros que demuestran que no es necesario sujetar, que se puede cuidarse sin sujetar con las mismas garantías de cuidado o mayores que los centros que sujetan. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo maleficiente? El que sujeta. Porque ya empezamos a cuestionarnos incluso si es cuidar. Sujetar. Porque no hace falta. No hace falta, como bien ha dicho el vicepresidente, no hace falta aumentar los ratios. No hace falta. Hará falta aumentar ciertos recursos. Bien, bueno, pero seguramente se abandonan otros. O sea, que en ese sentido, andamos en un nivel de costes similar y con el mismo ratio somos capaces de cuidar sin sujetar. No hace falta sujetar para cuidar a las personas. No es calidad de vida en el cuidado, que es el objetivo de los cuidados de las personas dependientes, porque las personas dependientes y con patologías de cronicidad muchas veces no les podemos curar. No es una medicina curativa. Necesitamos una medicina humanista que se oriente a la calidad de vida en el cuidado, es decir, que acepte esa cronicidad, esas enfermedades, pero que podamos desarrollarlas con la mayor calidad de vida. Y sujetar precisamente no la calidad de vida, porque si nos fijamos en los indicadores de Saloqui-Verdugo, en las dimensiones de Saloqui-Verdugo, pues veis que ni bienestar físico, ni bienestar emocional, ni relaciones interpersonales, no tienes nada con sujeciones. La evidencia científica está avalando que es cierto que no hay muchos estudios que hablen de que es mejor no sujetar, pero es que no hay estudios que hablen de que sujetar sea mejor. Y sin embargo, hemos abrazado ese modelo sin ningún problema. Porque es fútil, es inútil utilizarlo. No hace falta, ¿para qué lo estamos usando? El problema no está en ellos, está en nosotros. Luego, entonces, ¿por qué pretendemos corregirles a ellos? Esto es obvio en cualquier ámbito de cuidado. El problema no está en el paciente. El paciente, el usuario, es completo como está. O sea, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a él. Pues esto es lo mismo en geriatría o en el ámbito de las personas con discapacidad. No podemos cuidar así a las personas. General, esto es algo que tenemos que interiorizar muchísimo y cuando lo interiorizas es cuando decides dejar de sujetar. ¿Y por qué es posible? El abordaje. Bueno, pues yo, precisamente como lo está abordando Castilla y León, es como hay que abordarlo. Hace falta un cambio estratégico de cambio cultural, que no solamente aborde la parte formativa, sino como pondré más adelante al final de la presentación, yo creo que hace falta también una concienciación ciudadana, hace falta campañas de sensibilización para que esto apoye también y ayude a los centros. Pero hace falta un plan estratégico global. Esto no es una cuestión de alternativas, es una cuestión de cambio cultural de la forma de entenderlo cuidando. Para eso hay que cambiar la legislación, hace falta que nos ayudemos de ella y establecer planes de eliminación de subjeciones dentro de los cuales introduzcamos la formación. Pero los planes de eliminación significa que tengan objetivos y temporalidad. No se puede estar hablando de un plan en que, bueno, yo me he puesto a quitar subjeciones y dentro de 20 años todavía sigo quitando subjeciones. No. Hay que poner objetivos y esos objetivos como objetivos, que lo son porque los objetivos cuando se ponen tienen que tener una temporalidad. Se trata, por tanto, de cambiar todo el observador que tenemos en el modelo de cuidado para que accionemos de una forma diferente y obtengamos resultados diferentes. Y si vamos a cambiar el observador, os voy a lanzar una bomba. Un compañero mío dice que en España no está permitido sujetar. Y es un legalista. Y lo dice muy serio. Y dice, esto es así, Ana. No hay una ley de rango de ley orgánica que permita sujetar. Que permita que a las personas les despojemos de sus derechos. No existe. Y, sin embargo, tanto en los domicilios como en las residencias hemos sujetado, bueno, pues bajo la pretensión de proteger a las personas o bajo ese, digamos, ese paraguas de proteger a las personas que cuidamos como de terceros que estén con ellos o de las personas que les cuidan, pues, bueno, nos hemos empezado a sujetar. Pero realmente, sin el amparo, una ley orgánica. Es decir, es puro voluntarismo y, desde luego, hay un vacío legal terrible. Y, sin embargo, lo hacemos. No existe, y por hoy, esa legislación para poder atar, para poder sujetar. Cuando hablo de sujeciones, Rubén va a hablar más de sujeción química, pero yo estoy hablando, estamos hablando de los dos, todos hablamos de los dos. Porque estamos hablando del concepto de sujetar, sea física o sea químicamente, me da igual. En los dos casos estamos atando. En los dos casos estamos sujetando. Y, al no existir esta legislación, o sea, no hubiera podido ser posible que generalizáramos su uso como lo hemos hecho y normalizáramos como lo hemos hecho. Y, sin embargo, lo hemos hecho. En realidad, lo que existe en España es el derecho a no ser sujetado. Simplemente porque no existe ningún derecho a que te sujeten. ¿Vale? En base a la protección, a la dignidad de la persona. Simplemente, o sea, es decir, que se entendía que no hacía falta legislar. Esto en otros países, que se ha hecho de esta manera, ha conseguido alcanzar el modelo centrado de la persona. Es decir, es algo cultural. Si a ti no te ponen que lo puedes hacer, no lo haces. Es algo cultural, porque lo consideran tan indigno que no lo utilizan y hacen otro tipo de cosas para poder cuidar a las personas sin sujetar. Y entienden que el ACP es siempre no sujeción. Es decir, ellos no trabajan la no sujeción, trabajan el modelo centrado de la persona. Pero, claro, parten de la base, del pilar de decir la ACP es siempre no sujeción. Es que no se me pasa en la cabeza otra cosa. ¿Vale? No sujeción ni física ni química. Como digo, no es exclusivamente la física, porque si nos vamos únicamente a trabajar la física, acabaremos utilizando química. Porque diremos, bueno, para que no moleste, como no hemos hecho el cambio cultural, cuando realmente lo que tenemos que entender es que debe de molestar. Pero como no hemos hecho el cambio cultural, quitamos la sujeción física y le subimos la sujeción química. Y eso no es quitar sujeciones y eso no es un modelo ACP. Como experiencias internacionales, bueno, pues estuve en un viaje al Reino Unido, perdón. Os voy a enseñar algunas cosillas, por ejemplo, una residencia de personas mayores. Bueno, lo sanitario quedaba en segundo plano. En la formación de las personas se daba más importancia al humano, a los aspectos humanísticos. La residencia es la casa de las personas y, por lo tanto, pues las familias y todo están perfectamente integradas en el funcionamiento del centro. Es decir, no es un agente externo al que, vaya, esta familia que está aquí, yo estoy aquí y él lo que tiene es un buzón de sugerencias, unas quejas para hablar. No, no, es una familia absolutamente integrada en el centro a la que se le pide incluso que forme parte del plan de cuidado. Y incluso se le puede exigir, tan natural es la relación. No emplean sujeciones simplemente porque no, porque dicen, no, es que no hace falta, esto es indigno y no lo utilizamos, hace daño a las personas. A la hora de movilizarles, por ejemplo, reciben mucha formación para no utilizar sujeciones, para no tener que sujetarles y para movilizarles correctamente. De hecho, existe una ley para que las movilicen entre dos personas, siempre los tienen que movilizar entre dos, para que no sufran lesiones o se caigan. Las personas no tienen una titulación específica, los trabajadores, por ejemplo, pues las auxiliares no son auxiliares de clínica, sino que son personas con voluntarios, da de cuidar que les hacen toda una evaluación del desempeño y cuando les contratan pues dicen, bueno, pues ahora yo te voy a formar, yo te formo, pero realmente no tienen una formación, una formación específica. Bueno, las actividades adaptan los gustos de las personas y son voluntarias, es decir, no es el programa de terapia ocupacional a la que tiene que ir todo el mundo, no, es voluntario, si no quiero, no voy, y punto, no le discute nadie porque es un modelo centrado en la persona. Todas las habitaciones individuales salvo que alguien pida una habitación doble y luego tienen elementos como camas regulables en altura y todas estas cosas para no sujetar. ¿Qué consideran restricción? No tanto sujeción porque sujeción es impedir, sino limitar restricción y por lo tanto está sujeto a la ley que la voy a explicar un poquito más adelante. ¿Vale? Bueno, veis que tiene este aspecto gareño, utilizan estas cajas de recuerdos para identificar la habitación y por lo tanto pues proteger así desde el punto de vista de la OLPD. Y esta es la figura digamos un poco estrella que yo conocía en aquel viaje. Es la best interest assessor en la unidad de The Provision of Liberty. Entonces, aquí en Inglaterra culturalmente pues bueno, la protección de los derechos de las personas es muy intensa, es decir, no solamente está en el papel sino que se ve en el día a día, en el cuidado. Las familias no pueden influir directamente, es decir, si tienen curatelas o tutelas pero no porque sea la familia influye en el cuidado porque tienen que pasar por el control digamos de este personaje que es el best interest assessor que habitualmente suelen ser trabajadoras sociales. Y estas lo que hacen es trabajar por el mejor interés de la persona e incluso aunque diga la familia a mi padre sujetarle, ojo, primero tiene que pasar por la best interest assessor y ya veremos si lo sujetamos o no porque quizá lo que tú estás planteando no es el mejor interés de la persona. Y esto es importante, muy importante y esto protege muchísimo a los centros que quieren dejar de sujetar o que incluso no sujetan, vamos. Como digo, la persona está plenamente empoderada en derechos y siempre, como digo, esa es la máxima principal que si le restringen, que estoy hablando no de cinturones sino de camas bajas o de barandillas que consideran restricciones que sea lo menos restrictivo posible y que tiene que pasar por el visto bueno de estas trabajadoras sociales. Independientemente de todo esto la interiorización del derecho de la capacidad de la persona. A nosotros nos cuesta mucho ver que cuando una persona no tiene capacidad de decidir pues tengamos que tocar la puerta en la habitación y sin embargo sí que tiene como cuando las personas digamos se enteran tocamos la puerta, cuando no se enteran abrimos la puerta y venga, brum, dentro. No. ACP es, esa habitación es suya, no mía, no es mi centro, es su casa. Entonces, nadie entra a la casa de nadie sin tocar la puerta aunque esa persona no tenga ninguna capacidad, prácticamente ninguna capacidad cognitiva. ¿Vale? Entonces, existen dos leyes que se cumplan rigurosamente que son la Mental Health Act y la Mental Capacity Act. La legislación incluye dentro a la persona, a la familia y a los cuidadores. Si nos vamos a la Mental Health Act, esta consiguió transformar completamente todo el modelo de cuidado. Todos los trabajadores la conocen, nadie está libre de conocerla y además se les exige su conocimiento. Antes el médico era muy paternalista y muy vertical y era el que, digamos, mandaba y decía yo soy el que sujeto y ahora no, está. Y si no lo está, tiene que aprender a hacerlo e integrarse en el equipo interdisciplinar. Os diré que en los hospitales la best interest assessor valora si esa sujeción que ha pautado el médico es correcta y si considera que no, si considera que no es en el mejor interés de la persona, vamos, tiene todo el poder de retirarla, aunque haya sido un médico el que la haya pautado. Esta es el trabajador, es habitualmente yo lo que vi fueron mujeres, pero bueno, es el perfil del trabajador social. Pues como digo, cada persona sin capacidad tiene su best interest assessor que analiza su situación, no solamente el tema respectivo sino también el plan de cuidados, es decir, se puede meter en cualquier cosa que afecte a esa persona que no tiene capacidad de decidir e insisto, la familia, porque lo diga, tiene que pasar también por el centro de la best interest assessor. Pueden valorar si las acciones que se están llevando con ellas, no solamente las respectivas, son correctas o no en todo momento. Respecto de la ley de la Mental Capacity Act, en esta ley está incluido el Deprevision of Liberty y este Deprevision of Liberty es la base, digamos, de si utilizamos sujeciones, tiene que pasar por ahí. Es decir, si yo pongo una barandilla o, por supuesto, un cinturón que no los usan, pero bueno, pero más aún, si utilizan el one to one, es decir, una persona vigilando a una persona o una vigilancia en la sala o habitualmente utilizan vigilancias de una persona, vigilan a cuatro personas, ya sé que son ratios muy altos, pero no movía el concepto del ratio, sino movía el concepto de vigilar, lo consideran restrictivo y también tiene que pasar por la Deprevision of Liberty y, por lo tanto, por la aprobación de la best interest assessor. ¿Por qué se trata de privar de la libertad a las personas? Y ellos lo tienen muy protegido. Como digo, la best interest assessor tendría que contestar todo este tipo de situaciones si no hospitalizáramos ese tipo de restricciones. Y si hay un conflicto, porque, por ejemplo, el centro dice oye, yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que ha dicho la best interest assessor tienen un personaje que es el Independent Mental Health Advocate que es el que actúa de mediador, que lo puede utilizar también la familia si tuviera un conflicto con estas trabajadoras sociales o con lo que dice el centro. Y entiendo que una vez que ya entra esta persona como mediador, el conflicto se resuelve. Las best interest assessor lo que hacen es vigilar el cumplimiento de la Deprevision of Liberty y la inspección, que en realidad no tiene ese papel de inspección, porque se llama Care Quality Commission, realmente lo que trabaja es el tema de la calidad, penaliza su incumplimiento. Pues un poco sería el papel también que se podría hacer aquí. Si nos vamos, por ejemplo, a un centro de discapacidad física y psíquica grave, bueno, pues aquí también me llamó la atención que respecto de la formación de las personas ocurre lo mismo. Buscan personas con valores éticos y con ganas de cuidar. Con ganas de cuidar y con vocación de cuidar. Es decir, que no es el médico que se va a estudiar medicina porque es el mejor estudiante del instituto, sino es el médico que quiere cuidar y que tiene vocación de cuidar y de ser médico. Que en ese sentido, yo creo que también hay muchas cosas que, bueno, pues en este país habría que también que cambiar. Entonces, en este caso, estas personas ingresan, como digo, en el centro y a partir de ahí les van formando y a los seis meses si consideran que es una persona, esto no solamente hacen aquí, lo hacen también en los hospitales, también, por evaluación del desempeño, contratan a las personas y pasados los seis meses o un año pues dicen, bueno, pues en todo esto podemos hacer un contrato un contrato fijo, incluso en el servicio público. En el centro solamente hay cuidadores, no hay profesionales, los profesionales son externos, el médico, la enfermera, el trabajador social, lo que sea, todos vienen de fuera. No llevan unifarme y no hay jerarquía, son equipos autoorganizados que deciden, es decir, esos cuidadores deciden en función de los valores de la entidad y toman la iniciativa en función un poco pues de lo que, de las deligencias es la entidad. Valoran a las personas e interpretan su comportamiento a través de la observación y de un método propio. A partir de ahí son muy capaces de interpretar los comportamientos y los trastornos de comportamiento y por lo tanto evitar sujeciones. La persona tiene que estar de acuerdo con el plan de cuidado y si no, pues sería su representante legal, pero trabajan directamente con la persona a través de iconos, fotografías y de objetos o de elementos que los ponen delante y ellos los van retirando como diciendo, esto no me gusta, esto no me gusta y al final por exclusión se quedan con ello y hacen todo su plan de atención. Como el centro es la casa de los usuarios no hay rutinas fijas, cada uno se levanta cuando le da la gana y come lo que le da la gana y en aquel centro me resultó curioso ver que las personas incluso no tenían mucha relación entre ellos porque no querían, no querían, preferían los que podían salir a la calle, es decir, como su casa, si fueran unos vecinos, pero nada más. También lo que hacen es un periodo de adaptación, están yendo poco a poco al centro y a los seis meses si han encajado en el centro pues ya les aceptan como usuario. Como veis es una habitación muy normal pero si os fijáis arriba pues tiene todos los elementos para trabajar con una persona con discapacidad, el carro para poder moverle, pero bueno, la habitación de Michael Jackson pues es una cama absolutamente normal. En un hospital de agudos de salud mental pues ocurre un poco lo mismo, la línea es la misma, en este caso el internamiento pues voluntario sigue lo que establece la ley pero hay una cosa muy interesante que es que la policía, yo siempre digo que la sujeción eso es un tema de gestión, es un tema de procesos, no es un tema clínico y cuando tú trabajas bien los procesos resulta que no tienes sujeciones. Aquí, en salud mental, por ejemplo, los centros con los que yo he trabajado se quejan mucho de que el paciente ya les llega muy alterado porque se ha topado con la policía y claro, la policía le ha reducido y entonces ya llega muy alterado y entonces en ese momento tienes que acabar usando una sujeción porque no te queda otra. Bueno, pues ellos para evitar eso lo que hacen es una interacción total entre la policía y el centro de, en este caso, centro de salud o hospital de forma que los procedimientos son similares y el paciente no llega en las condiciones penosas en las que puede llegar a un centro de salud mental aquí en España en muchas ocasiones. Bien, los trabajadores por ejemplo explican constantemente a las personas qué es lo que van a hacer con ellos y las personas las tienen que aceptar si no te aceptan pues bueno, tienes que cambiar de cuidador ¿de acuerdo? Es decir, es un modelo muy centrado en la persona el que tiene valor tenemos valor todos pero el que tiene realmente protección es la persona no tanto el diseño que tenemos nosotros en que damos tanto valor al trabajador ¿no? Vale, más cosas bueno, luego por ejemplo una cosa curiosa utilizan una serie de palabras concretas que ha escogido el paciente si a él no le gusta que tú hables de esta manera hablas de otra esto parece algo muy curioso pero es real o sea y además se ve que es impresionante la capacidad que tiene el lenguaje de evitar las objeciones y lo mismo con los objetos objetos que a ellos no les gustan no los utilizan para la reducción de las personas en caso de tener que acabar reduciéndolas pues utilizan una metodología muy concreta que es la menos restrictiva posible en el cuerpo a cuerpo ¿vale? para la desescalada van desescalando de manera que utilizan primero la palabra con las palabras que a ellos les gustan no con palabras que le vienen bien al cuidador sino con las palabras concretas de esa persona y si no llega a calmarse pues le invitan a tomar medicación si no quiere no la toma ¿vale? y si la pide y consideran que es adecuado también se la dan pero siempre la ofrecen y también si no el siguiente paso sería ofrecer una habitación de calma y si no el siguiente paso sería ya la habitación de aislamiento donde ya hay un aislamiento total desde el exterior y siempre vigilancia externa que estaría supeditada digamos a la ley ¿no? porque como digo lo consideran restrictivo un centro de media estancia donde se hace se trabaja con personas con demencia con trastornos conductuales severos pues tiene una dinámica digamos similar el plan de cuidado integra perfectamente como ocurre aquí no lo social y lo sanitario los trastornos de conducta se trabajan únicamente se utiliza la desescalada y básicamente el trato para evitar los trastornos de conducta es decir es muy preventivo para que no se produzcan y si se producen bueno pues en ese momento utilizan las métodas de desescalada pero habitualmente no lo usan no emplean antipsicóticos sino solamente solo cuando hay delirio o alucinaciones sino no los utilizan nunca y esto me lo dijo el médico no hay sujeciones físicas pero sí que existen químicas y cada vez se están reduciendo más en las residencias de al lado el porcentaje antipsicótico está viendo que es el en torno a un 8% ofrecen formación respecto de ACP de prejuicios de la edad de la interpretación del dolor de la observación del comportamiento todo eso para evitar las sujeciones y luego hay un elemento muy útil que es el this is me que es una especie como de documento en el que se indica cómo es la persona y todos los trabajadores pueden ver ese documento constantemente y si cambian los trabajadores que no es habitual en estos centros pero si cambiaran lo primero referente es el this is me es decir cómo soy yo lo mismo en un centro de media estancia de rehabilitación en este caso se utiliza lo mismo y en este caso por ejemplo si van a utilizar el one to one tienen derecho a utilizarlo es decir que si ellos ven es tal la importancia que le dan a privar de la libertad a las personas que tienen el derecho de solicitar el one to one es decir no puedo con esta persona y solicito una persona para una persona y la ley les permite hacer eso es cierto que lo utilizan poco y trabajan mucho la creatividad para evitarlo pero incluso si no fueran capaces de poder controlar a esa persona podrían solicitarlo eso la ley lo permite por supuesto como digo la vigilancia todo esto está bajo el de provision of liberty y en caso de que fuera necesario también podrían solicitar más vigilancia más personal aunque fuera temporalmente habitualmente lo que hacen es como es un modelo centrado en una persona trabajar muchísimo con las familias y pedir muchísima colaboración a las familias y creo que nosotros aquí tenemos mucho que avanzar en eso he comentado antes a Ana y hago un inciso porque me parece interesante que el bueno el otro día estuve en una jornada en Bilbao y bueno comentaban que claro este modelo ACP con esto de la pandemia pues que era un poco difícil de implementar y yo no estoy de acuerdo yo creo que con el modelo ACP por lo menos en el centro donde yo trabajo a mí me ha ido mucho mejor o sea me ha ido bien ha sido durísimo durísimo pero me ha servido muchísimo el modelo ACP para poder hacer frente al COVID y a la pandemia porque he obtenido muchísima colaboración de las familias ha sido un modelo muy flexible que ha posibilitado mucho el tema de los confinamientos y no confinamientos etcétera etcétera o sea quiero decir que creo que no es cierto que porque haya habido COVID tengamos que aparcar el modelo ACP sino todo lo contrario me parece que es muy favorecedor para poder un modelo muy potente para poder hacer frente a unas circunstancias como estas bien desarrollado y bien implementado bueno unas cosas bueno yo voy terminando esto el hospital de agudos que es muy interesante porque el hospital de agudos se considera que en la entidad donde es más difícil implementar la ACP y es más difícil no trabajar sin sujeciones bueno pues en este centro trabajan sin sujeciones porque lo que han hecho es adaptar toda la organización a las personas con demencia de manera que si tú eres una persona con demencia no tienes problemas para estar en ese centro y si eres una persona que no tienes demencia pues tampoco las vas a tener no es al revés que es que aquí los hospitales están adaptados a personas que no tienen demencia y cuando van las personas con demencia pues no se pueden adaptar ¿vale? bien utilizan básicamente pues bueno forman a las personas en el trato y contratan a las personas en función de lo flexibles que son y esto es muy importante para el modelo ACP lo flexibles para hacer otras actividades diferentes a las sanitarias como es el caso de la vigilancia es decir cuando aquí entramos a los centros decir a los centros ¿y quién tiene que vigilar? es una de las primeras preguntas que se producen en los centros y digo bueno pues todos todos y tenemos que diseñar un modelo de vigilancia que lo implementemos todos entonces en Inglaterra tienen claro que si alguien se opone a eso en este centro no entra porque no me interesa porque el modelo ACP requiere de que todos seamos flexibles ¿vale? y personas muy sensibles a un trato muy personalizado por ejemplo el control de enfermería la enfermera no está en el control la enfermera está trabajando con los usuarios e incluso puede estar en cada una de las habitaciones pero no hay control de enfermería para posibilitar el contacto con las personas bueno trabaja mucho calmando sus miedos explicándoles aunque no lo comprendan les explican todo lo que hacen y todo esto evita muchísimo la agitación y en consecuencia las objeciones incluso en un entorno tan agresivo como puede ser el hospital de agudos donde se practican procedimientos un poco difíciles y que muchas veces nos conducen a sujetar y este sería el último centro que visitamos y bueno esto es un centro de discapacidad psíquica los trabajadores no llevan uniforme y están constantemente interactuando no tienen control no tienen puesto de control ni nada sino constantemente están hablando con ellos tienen planes de cuidados muy detallados que escriben en primera persona y que cuando tú vas a conocer a la persona pues te lees un plan donde dice pues yo soy Julia y me gusta esto aquello tal y cual después de que lo han trabajado mucho con ellos interaccionan con la comunidad están muy integrados en la comunidad van de vacaciones e incluso pueden pedir en cualquier momento ir con su familia siempre y cuando consensúan con ellos consideran y esto es una cosa de observador que es que todo el mundo tiene capacidades y que tendrás que demostrar que no las tengo es al revés funcionan al revés por eso yo digo ¿cómo se cambia esta problemática? pues cambiando el observador y eso es lo que hace cambiar la cultura todo el mundo tiene capacidades y demuestra que yo no soy capaz de hacer esto informan a la familia para que colaboren en plan de cuidado pero informan es decir ella colabora pero no manda y no obliga a los centros a ir a sujetar o a hacer esto porque están como digo bajo la supervisión de las best no tienen miedo a que se caigan no les sujetan para nada les ponen cascos les ponen cualquier elemento que impida que se hagan daño pero no les sujetan para nada y se caen todo lo que se tenga que caer lo que hacen entienden que es natural en este tipo de usuario o de paciente y lo que hacen es enseñarles a caminar mejor y a caerse bien ¿vale? y los psicotropos solo los utilizan en brotes agudos si no no los utilizan bueno esto es algo curioso que a mi me llamó mucho la atención pero dije hombre yo creo que en patología crónica pues a veces es necesario utilizar así que tengo cierta duda de esto ¿vale? bueno y las habitaciones son todas diferentes muy personalizadas pues por ejemplo como el caso de esta mujer que veis que no tiene ni una sábana ni tiene nada es una habitación y ahí tiene en ese sillón azul tiene un aparato especial de psicostimulación que hay en cada una de las habitaciones no tiene cortinas pues porque bueno es una discapacidad psíquica grave ¿no? bueno pues son muy vale Francia visité los cantús franceses y son viviendas son modelos de viviendas unidades convivenciales con un pequeño número de personas en las que bueno trabajan con personas con enfermedad mental personas dependientes con demencia están en el centro de la ciudad con características arquitectónicas de ser un centro alrededor de los cuales o sea la vida en común se hace en una zona central y luego las habitaciones suelen estar alrededor y el papel más importante el papel más importante del cantú es la terapeuta ocupacional o el animador y todo el resto del personal es externo los médicos bueno salvo las auxiliares claro los médicos y por supuesto lo que hay es la no sujeción nosotros presentamos un proyecto que le llamamos su tondoan que quiere decir alrededor del fuego del hogar cantú también quiere decir algo parecido y desarrollamos un modelo centrado en la persona con todas las características de entrar a una persona cuidado individualizado en el que se integraba las familias la participación en la responsabilidad se diseñaba el hogar en el centro las habitaciones alrededor con terapias no farmacológicas y actividades de la vida diaria desarrollando a lo largo de todo el día para evitar el uso de sujeción e integrándose plenamente en la comunidad y el personaje digamos que trajimos muy interesante desde Francia fue el perfil de la auxiliar capacitadora que no es un auxiliar de clínica sino allí tienen dos perfiles de auxiliares la auxiliar de clínica que se dedica a temas más clínicos que ayuda a la enfermera y la otra auxiliar que es una auxiliar que está más formada en temas de trato de humanización y en psicología que es la que está más en contacto con menos sanitarizada con las personas un modelo que pretendía que todo fuera digamos externo y el terapeuta ocupacional es el que más ya voy terminando el que más digamos importancia tiene en él con el mismo coste con el mismo ratio adaptarlo al modelo español bueno utilizamos así nuestro modelo para no sujetar esto no lo voy a explicar porque ya lo conocéis si me habéis escuchado con sus cuatro pilares vale este es un diseño de Cantú son una una cosa muy bonita muy chula y bueno y en Alemania que yo no he visitado pero que me comentó un compañero que sí que lo ha hecho pues dice bueno pues por lo demás que vieron aquí pues que los jueces que eran los que autorizaban las sujeciones al final tenían un excesivo poder de manera que los profesionales estaban casi supeditados a ellos y que también referían escasez de cuidados en el sentido de los ratios fijaros que no en todas partes vamos que en todas partes cuecen abas que siempre nos estamos quejando de los ratios y este proyecto se desarrolló en Baviera y se puso en marcha una iniciativa jurídica en la que el juez valora junto a un profesional asesor si esa sujeción se debe o no poner y como consecuencia de ello se recibe una formación específica y básicamente son enfermeras psicólogos y trabajadores sociales los que asesoran al juez digamos es un acompañante del juez para valorar un poco en la línea de la best interest asesor después de 10 años se redujeron a la mitad el número de sujeciones y siguen caminando en ello o sea que en Alemania también se sujeta pero se va disminuyendo el número de sujeciones desde octubre del 16 existe una nueva ley donde las personas que de manera crónica tienen una prescripción de más de 5 medicamentos tienen el derecho a pedir que un médico valore eso para que le rediseñe el tratamiento y este médico también coordina otros médicos de los centros en Estados Unidos bueno aquí introdujo en la ley la ley obra que supervisaba e inspeccionaba los centros que se adherían al programa Medicaid y Medicare y esta ley básicamente lo que hace es hablar de sujeciones y sujeciones y sujeciones a mí no me parece una manera de poder quitar las sujeciones porque una de las cosas que se produjo es que se quitaron las sujeciones físicas y en un momento dado aumentaron las químicas en este momento no sé tampoco cómo está el tema pero bueno entiendo que estarán trabajando también las químicas pero hablaban de eso de la sujeción cuando no hay que usarla cuando hay que usarla es decir hablar de sujeción y eso no nos conduce a un modelo que no sujeta porque el modelo que no sujeta tiene que hablar de ACP tiene que hablar de ACP no tiene que hablar de sujeciones introdujeron equipos y veis como las caídas y las fracturas se mantuvieron aunque las sujeciones disminuyeron vale y en España ya termino bueno pues como he dicho antes en España no está permitido sujetar legalmente nadie nos obliga a sujetar sin embargo vivimos en el paradigma de sujetar y hemos pasado de sujetar mucho mal a sujetar mucho y bien y ahora estamos intentando caminar con iniciativas como Castilla y León que insisto si es pionera en no sujetar estamos intentando pasar pero claro si legislamos desde el paradigma de sujetar y hablamos de sujeciones nos encontramos en se sujeta mucho mal o se sujeta mucho y bien para pasar a no sujetar tenemos que legislar desde el paradigma de la calidad de vida desde el paradigma de los derechos desde el paradigma del ACP decretos que permiten sujetar en todas las comunidades autónomas pero que hablan de cómo sujetar con estos decretos no podemos pasar a no sujetar empezó a haber iniciativas una PNL que se inició en el Congreso de los Diputados no me acuerdo exactamente hace cuántos pero si fue iniciativa de Ciudadanos y a partir de ahí empezaron a producirse más PNL en otras comunidades autónomas pongo ejemplos ha habido cambios en los decretos Euskadi bueno pues el decreto de Euskadi no aporta nada respecto a las sujeciones no aporta nada no aporta ningún valor añadido fijaros dice evitar en la medida de lo posible ¿qué es la medida de lo posible en un país que culturalmente sujeta y que está acostumbrado a hacerlo? pero habrá que fijarla ¿no? porque si no volvemos a dejar el poder en manos del profesional no en manos de la persona no usuaria y eso no sirve para no sujetar no sirve esta iniciativa no vale para nada sinceramente o sea no aporta valor añadido ni como gestión de sujeciones ni como gestión de no sujeciones en Navarra bueno pues inició primero un decreto bastante bueno que tuvo mucho bombo pero que hablaba muchísimo de sujeciones como sujetar e hizo muy restrictivo un poco en la línea de Estados Unidos muy restrictivo el uso de sujeción para que los centros dejaran de sujetar bueno pues no ha tenido mejores resultados que otras comunidades y ha vuelto a modificar el decreto pero sigue siendo un decreto para sujetar para sujetar bien no se puede dejar de sujetar legislando para sujetar tenemos que legislar para la calidad de vida tenemos que legislar para los derechos tenemos que decir a los señores mire usted cuando usted entra en este centro diga hoy mismo si quiere que le sujeten o no le sujeten en este centro tiene ese derecho y además ejérzalo inmediatamente en cuanto diga en el centro no no yo no quiero con las mismas garantías de cuidado a mi que no me sujeten pero claro tenemos que ofrecer son las mismas garantías de cuidado para lo cual los centros se tienen que formar entonces si me dan a elegir yo elegiré que no me sujeten y en ese momento ya no se puede sujetar ¿qué va a producir eso? pues que los centros se van a esforzar por no sujetar entonces hay que dar el derecho y el poder a los usuarios no a los profesionales se garantiza la eliminación de las opciones en el plazo de tiempo más corto posible dice garantizar ¿cómo? ¿cómo garantizar? ¿cómo vamos a garantizar eso? no lo pone ¿en qué plazo? no lo pone tampoco no sea lo que conducirá Cantabria bueno excepcionalmente con gente de necesidad de medida temporal y por supervisión facultativa y aparte entra el fiscal antes de las 24 horas y tal y tal no excederá del tiempo para la efectiva aplicación de medidas alternativas ¿cuánto tiempo es razonable si la medida es temporal? claro si no ponemos el tiempo esto es lo que ha ocurrido como no hemos puesto el tiempo hemos dejado en manos de los profesionales y los profesionales como tenemos miedo a la denuncia tal porque no hay una cultura de protección de ese derecho por eso creo yo que dentro del plan estratégico hay que hacer campañas ciudadanas pues al final si no hay una medición y yo tengo el poder pues sigo teniendo el poder y seguiré sujetando ¿qué ha establecido Cantabria? bueno pues las medidas incluyen el ámbito temporal y el ámbito de eliminación de sujeciones con rego a un plan es decir un plan establecido que tiene una temporalidad y unos objetivos y eso sí es interesante aprobado por la dirección general que eso sí que claro que es interesante porque ya ahí está la administración pública vigilando ¿vale? y vuelve a hacer otro cambio en una disposición transitoria pero se está un poco confuso todo esto dice bueno la persona tiene derecho a que no se le sujeten los servicios y tal y tal y luego dice sin prescripción y supervisión facultativa digo ¿cómo que sin prescripción? ¿tiene derecho o no tiene derecho? es decir que si está el facultativo si se le puede sujetar pues entonces volvemos a lo anterior no nos vale nada esto o sea y si no está entonces no le podemos sujetar hombre eso ya existía antes también no hemos mejorado gran cosa ¿vale? y luego salvo que sí está peligro eminente para la vida seguridad de las personas ¿qué es eso? o sea matízamelo más porque es que si no voy a considerar que cuando se rasca y se hace daño pues le pongo una sujeción porque y eso es lo que ocurre en los centros y es que está amparado digamos pues está protegido por esa ley perfectamente ¿no? entonces es un poco confuso y a Castilla y a León ¿yo qué le diría? bueno he leído su decreto y básicamente me parece que está bien es de los más directos de los que dice más claramente quiero esto esto, esto y esto pero le falta algo yo ya sabéis que no me muerdo la lengua y creo que le falta algo ¿no? a mí las claves para vosotros serían un plan de cambio cultural con un mensaje de valentía y firmeza que creo que lo tenéis en animar y obligar cariñosamente a los centros a ser centros libres de sujeciones como estáis haciendo hoy la ley que ya la estáis desarrollando o cambiando planes de eliminación que incluyan todos los planes de formación y campañas de concienciación ciudadana todo eso puede hacer todo ese cambio cultural que es el problema y la solución al problema puede estar por ahí y en el anteproyecto de ley yo creo que hay que fijar la temporalidad ¿cuánto tiempo antes de poner en conocimiento el ministerio fiscal? si no tenemos tiempo claro las sujeciones se pueden usar puntualmente claro que sí hay situaciones en las que el paciente está tan agresivo por ejemplo en salud mental lo que he dicho se pueden imitar si tienes un policía que lo haga bien porque sabe hacerlo porque está perfectamente coordinado con el centro de atención pues el paciente no llega mal pero como ocurre aquí si que llega ¿qué haces en el centro de salud? pues al final acabas atando pero es una sujeción temporal que tiene una temporalidad que tiene establecido unos tiempos y que se quita pero ¿cómo quitamos las sujeciones crónicas si no ponemos temporalidad? tenéis que decir a los centros que no tiene razón de ser que en la residencia se siga sujetando porque no se produce en esas situaciones tan conflictivas nunca son centros crónicos no puedes tener a una persona sujeta porque hoy le ha dado un brote y resulta que está cinco o siete días ocho o diez ¿cuántos va a estar? pues todo lo que considere el profesional eso no puede ser eso se tiene que solucionar porque es posible porque es posible solucionarlo en 24 horas en 48 horas y eso hará que los centros se vean obligados estimulados a decir bueno voy a cambiar esto porque es que vamos voy a cambiar las cosas voy a hacerlo fijaros a mí me dijeron en un centro no mira Ana nosotros cuando tenemos un ingreso las personas no pueden ingresar el viernes ¿y por qué no? si hay una urgencia no pueden ingresar porque no tenemos equipo interdisciplinar le digo bueno yo entiendo que no puedas tener el equipo porque es viernes y tal pero entonces claro llega y si le ingresan el sábado o lo que sea pues lo sujetan directamente lo tienen sujeto hasta que lo analice el equipo interdisciplinar que puede ser el martes eso no es una protección de los derechos eso no es una CP eso es tener a la persona supeditada a la organización lo que hay que hacer es diseñar procesos que permitan que digan bueno vale yo vale que mi equipo se reúne al lunes pero bueno el viernes vamos a hacer algo para proteger esos derechos y claro que se puede hacer ¿por qué no lo van a valorar las auxiliares? en una primera entrada que están todo el día en el centro y dicen bueno pues oye esta señora tiene un peligro de caída alto medio bajo y si es alto pues este plan de cuidado si es medio y por lo menos temporalmente es un parche muy razonable que aguanta hasta que lo valore el equipo interdisciplinar eso solo se produce si pinchas a los centros a pensar y si le dices tienes 24 horas para decidirlo si no está puesto vais a tener sujeciones que van a durar 5, 6, 7 días y luego pues ya veremos es decir insisto no se puede no sujetar desde el ejerlar la sujeción y no se puede si seguimos hablando de sujeciones no poner la temporalidad y decir no cuando se quita ¿vale? formar el ministerio fiscal si lo habéis metido en esta historia y luego los planes de eliminación con planes de formación con una temporalidad del plan de eliminación es decir un plan que no puede durar aquí no tiene que tener una temporalidad y un alcance de objetivos bien marcados valorado por los servicios públicos en este caso yo introduciría la inspección que a su vez debería estar formada asesorando a los fiscales y haciendo un poco el papel de la best interest asesor que vigilara toda esta y por supuesto que vigilara los planes de eliminación bueno pues quería terminar con dar la enhorabuena al centro de Soria que ha caminado con Rubén y que le vais a le vais a hoy perdón a dar el vamos digamos la acreditación de centro libre de sujeciones mi más enorme enhorabuena porque sé el esfuerzo que supone eso y que bueno pues eso os hace ejemplo y pioneros del resto de centros que si yo os lo han hecho lo podéis hacer exactamente igual y también quiero aprovechar a los centros que yo estoy llevando y que aún no hemos interrumpido por la pandemia vamos a retomar el proyecto y tirar para adelante y recibir el mismo diploma o el mismo certificado que hoy les va a dar Rubén al centro de Soria que no me acuerdo como se llama el ángel de la guarda ¿no? el ángel de la guarda porque bueno otras organizaciones que han caminado con nosotros como veis pues bueno han podido hacer vale pues muchas gracias pues muchísimas gracias Ana que bueno es viajar ¿verdad? que bueno es viajar para ver otras cosas vamos a dar la palabra ahora a Rubén que como ha explicado a la comiseta de la Fundación María Wolf que tiene una experiencia directa en nuestra comunidad en la creación de programas para hacer centros sin sujeciones y esperamos que nos aporte su punto de vista y su experiencia bueno pues muchas gracias a la vicepresidencia a la consejera a todos los técnicos que están aquí también quería dar las gracias a Ana por la presentación tan interesante creo que ha aprendido mucho tanto a nivel conceptual como la información que nos has dado yo voy a hablaros del tema de las sujeciones químicas que normalmente solemos decir sujeción física y química como si fuese más o menos lo mismo pero estamos hablando de fenómenos de naturalezas completamente diferentes entonces son temas muy complicados y hay que mantenerlo diferenciado y no se pueden así fácilmente mezclar así como así nosotros como sabéis somos una entidad que llevamos tiempo ayudando a empresas y a instituciones a eliminar las sujeciones mecánicas y parte de la metodología que utilizamos para eliminar las sujeciones mecánicas es hacer que nuestros usuarios nuestros clientes estén más fuertes y para ello tenemos que tocar siempre los psicofármacos para que haya menos caídas para que estén más fuertes y demás y como también nosotros llevábamos ya desde mediados de los 90 trabajando el tema de las conductas complicadas pues finalmente nos hemos lanzado a hacer una metodología para evitar sujeciones químicas y yo luego os enseñaré creo que es única en el contexto internacional los criterios CROM es una metodología para prescribir psicofármacos con calidad a personas con demencia también se puede utilizar un poco en el ámbito psicogeriátrico más amplio a la hora de prescribir bien evitamos las sujeciones químicas y luego la novedad que tiene es que es una metodología auditable otros médicos pueden ver si el médico que ha prescrito lo ha hecho con unos estándares de calidad verificables el tema de las sujeciones químicas realmente viene entre otras cosas de un ámbito todavía más amplio que es el tema de la polifarmacia en general de la persona mayor o sea las personas mayores en España y en la mayoría de los países occidentales sufren lo que llamamos la polifarmacia que están recibiendo no solo fármacos equivocados sino también un exceso de fármacos y aquí en nuestro país por ejemplo un estudio que se publicó en Valle Sol en base a pasar los criterios de estopestar a las personas mayores que ingresaban en la residencia pues entre el 80 y el 90% de estas personas tenían por lo menos un fármaco mal prescrito y los líderes de las prescripciones erróneas eran el Lomeprazol y las venciacepinas y los neurolépticos la polifarmacia de psicotrópicos en España es conocidísima este es uno de los muchos estudios que hay aquí vemos que por ejemplo las personas con Alzheimer en la provincia de Gerona pues la mitad de ellos están tomando antipsicóticos el 70% de ellos están tomando antidepresivos más de la mitad están tomando ansiolíticos y claro ninguno de vamos no hay a nivel epidemiológico ningún dato que nos diga que haya tanta depresión o que haya tanta psicosis en la población aunque estos fármacos tampoco se utilizan específicamente necesariamente solo para depresión pero vamos esto nos da una idea de la cantidad de psicofármacos que se están prescribiendo a las personas con demencia este fue un estudio que publicamos con Sanitas después de varios años de incidir de formar a sus médicos y fue un poco se bajó mucho la prescripción por ejemplo de neurolépticos pero no conseguíamos bajar del 30% como veis en las residencias en el caso de las vencidas de cepinas pues un poco lo mismo estábamos con un 43% de vencidas de cepinas había mejorado así el perfil habíamos pasado de vencidas de cepinas de acción media y larga que son más peligrosas a vencidas de cepinas de acción media y corta pero vamos en general seguíamos muy elevados y con esos años y años y años de experiencia formando a médicos en tema de psicofármacos pues estos éxitos parciales son los que nosotros lo vamos a aprovechar para generar los criterios en Alemania por ejemplo el uso de psicotrópicos es muy parecido fijaros que la mitad de las personas alemanas que viven en residencia están tomando al menos un neuroléptico en antidepresivos están un poco más razonables etcétera yo decía bueno ¿cómo explico yo por qué tenemos nosotros que andarnos con mucho cuidado con los psicofármacos y las personas mayores pues la razón última son los efectos secundarios tan tan severos que pueden tener estos psicofármacos y por lo tanto también las sujeciones químicas aumenta muchísimo la dependencia el deterioro funcional especialmente cuando estos fármacos se les da a personas mayores hay pérdida de memoria aumenta la agitación aumenta el ostracismo la depresión la hipotensión ortostática o sea puedes tener más caídas hay una pérdida de movilidad y de fuerza uno de los efectos terribles es la caticia luego si podemos os enseñaremos algún vídeo para que veáis los efectos que tienen estos psicofármacos en la movilidad de las personas y el aumento de las caídas y por supuesto la muerte estos fármacos luego os enseñaré a un adiapo para que veáis la letalidad que tienen en el 2006 por ejemplo Valar demostró el impacto que tiene la estrella de los neurolépticos que actualmente es la que te apina la pérdida de memoria hay un efecto cognitivo clarísimo de este fármaco que se está en estos momentos prescribiendo pues eso casi como como si fuese agua o como que si no lo prescribes pues parece que no eres buen médico o algo así tiene efectos clarísimos sobre la cognición luego en los centros pues baja el rendimiento en terapia ocupacional etc. los antipsicóticos en general pues te pueden producir más confusión más agitación justo lo contrario de lo que dice el nombre a mí me gusta utilizar por ejemplo más el término neuroléptico y muchas veces cuando lo utilizamos en revistas los revisores nos dicen por qué utilizamos ese término por qué no utilizamos antipsicótico pero antipsicótico es más marketiniano realmente estos fármacos deberían llamarse mejor los neurolépticos pero bueno fíjate que son precisamente te hacen más psicótico o sea si te confunden aumenta tu agitación tu somnolencia puedes acabar teniendo visión borrosa rigidez muscular sobre todo si tienes temencia por cuerpos leu y parques etc. dolor en miembros inferiores y superiores dolores articulares náuseas dificultadas para orinar daño renal agudo etc. La persona que está tomando antipsicóticos luego es una persona más decaída o sea si en el caso de la demencia que ya tenemos de por sí una apatía más incrementada por la propia atrofia cerebral si a eso le añades un fármaco que bloquea parte de las vías pues aumenta aumenta lógicamente esta apatía el balbuceo es una cosa muy típica que se da muchísimo cuando utilizamos los neuroelépticos estos son efectos secundarios tremendos para estas personas tener en cuenta que una persona hasta la demencia moderada severa en las caras de raíz de un GDS6 pues todavía puede expresarse si a esta persona le metes un neuroeléptico pues es que ya no entiendes casi nada aumenta la incontinencia la pérdida iniciativa etc. No sé si el que estás ahí en el control no sé si puedes pinchar en la imagen y te conectas a Youtube para ver lo que es la disquinesia tardía de esta señora oh ¿qué pasa ahí? no funciona bueno pues nada volvemos pues me voy a quitar la mascarilla para enseñaros este fenómeno no sé si habéis fijado luego a lo mejor os enseñaré un vídeo que tengo incrustado la disquinesia tardía es un efecto que tienen los psicofármacos los neuroelépticos que tiene esas personas con tantamente muy en la lengua no sé si me ha salido bien es que ya hemos visto mucho bueno luego la caticia por neuroelépticos es uno de los efectos secundarios más terribles las personas que lo sufren lo describen como que es que les duelen o que les queman las articulaciones la musculatura son personas que están constantemente moviéndose tú le pides que se queden quietos y como mucho puede quedarse así quieto un ratito pero no mucho entonces imagínate la calidad de vida tan terrible que tienen estas personas por haber utilizado estos fármacos de forma equivocada luego lo que es la rigidez el parkinsonismo que se puede producir con los también con los neuroelépticos es parte del síndrome del neuroeléptico maligno lo que se llama el brazo tubo de plomo o sea que si lo quieres mover es muy difícil moverlo hay que ir muy suave etcétera es tremendamente invalidante este síndrome y luego puede acabar con la muerte también este es un estudio que publicamos en el año 2013 aquí lo que hicimos fue para que os hagáis idea del efecto que tienen estos psicofármacos en el tema de caídas esto es un estudio realmente no hay ninguno en el mundo pero deberían de hacerse más para validarlo también aquí lo que vemos es en el cero si lo veis ahí es donde tenemos las caídas en azul son las caídas que no tienen consecuencia y las caídas en naranja son las caídas que han tenido alguna consecuencia que eso es lo normal en la ancianidad más o menos un 80% de las caídas no tienen consecuencia y hay un 20% de caídas pues eso como ratones heridas y quizá alguna fractura o algo así pero vamos en general pocas y tal cuando ya le damos un psicofármaco la persona empieza a tener más caídas con lesión cuando dos psicofármacos aumentan las caídas sin lesión al 50% y se duplican las caídas con lesión y cuando estamos tomando tres o más psicofármacos realmente sobre el nivel basal se duplican las caídas brutas o sea las caídas sin consecuencias y se multiplican por cuatro las caídas con lesión o sea haceros un poco una idea de las consecuencias que tiene este hábito que tenemos tanto las familias como los profesionales a decir a los médicos doctor doctor dele algo a mi madre o a mi padre pues estas son las cosas que pasan cuando utilizamos estos psicotrópicos aparte del coste que tiene la prescripción de estos imaginaos los costes que tienen luego a nivel de cuidados todas esas caderas rotas etcétera y el coste humano que supone para las pobres personas que han tenido que sufrir todo esto innecesariamente y llegamos al tema de los fallecimientos hay un estudio muy bien controlado también de Ballard que se publicó en el 2006 en el que se cogieron un montón de residencias se le autorizaron a los 165 residentes que estaban tomando neuroelépticos a la mitad de estos se les pasó a placebo sin que los equipos de trabajo y los propios pacientes lo supieran y a lo largo de los tres años se fue controlando varias cosas entre ellas la mortalidad y si os dais cuenta de los 165 residentes a los tres años se murieron esos 34 con placebo y los 58 que seguían tomando los neuroelépticos a mi me hace mucha gracia cuando oigo las noticias sobre el trombo por cada 100.000 pinchazos de AstraZeneca y cuando veo estas cosas digo vamos por un trombo por cada 100.000 se paralizan las vacunas pero en las residencias se nos mueren como moscas y nadie hace nada nadie hace nada esto son otras dimensiones de mortalidad por fármaco y aquí nadie hace nada es verdad que ahora el perfil de psicofármacos ha mejorado un poco porque en aquella época en el 2006 cuando se publicó esto todavía se prescribía poco la quetiapina ha mejorado pero la quetiapina sigue produciendo eventos cerebrovasculares lo sabemos perfectamente y siguen siendo fármacos con efectos secundarios gravísimos entonces ahora vamos a la cuestión de qué es una sujeción química una sujeción mecánica todos sabemos más o menos lo que es todos lo vemos es una cosa fácil me atas a la silla me pones algo delante para que no me pueda mover me pones unas muñequeras me pones unos guantes yo que sé eso es fácil de ver eso lo podemos observar muy bien pero una sujeción química ahí te estás metiendo en el rollo de los médicos ahí te estás metiéndote en algo que es sagrado además legalmente o sea un médico tiene muchísima autonomía científica y técnica para prescribir y ahí que se meta otro médico es una cosa muy complicada entonces a ver qué es una sujeción química porque estamos hablando de algo que tiene que ver con prescripciones con actos médicos la definición que más circula en textos legales por ejemplo el decreto foral de Navarra también lo incluyó tal cual o sea lo traducido sin más pues es parte de la ley obra del 87 norteamericana ahí se define como cualquier fármaco usado por disciplina o conveniencia que no se requiere para tratar síntomas médicos luego en varios textos de Medicare y Medicaid se define disciplina se define conveniencia organizativa pero en el ámbito de lo que es el síntoma médico ahí es donde empezamos a tener nuestros problemas de la definición porque si cogemos por ejemplo como síntomas médicos el inventario neuropsiquiátrico de Cummings del 94 pues bueno relativamente restringidas las lo que podrían ser síntomas médicos a tratar con estos fármacos delirios alucinaciones agitación que bueno eso de la agitación también habría que ver qué coño significa porque claro estamos hablando que la agitación por ejemplo según el inventario de agitación de Cohen Mansfield pues estamos hablando no sé si son unos 15 ítems distintos como escupir tirar el pelo poner zancadillas etcétera eso podría ser agitación o sea que fíjate si esto es un tema amplio depresión etcétera o sea que Cummings bueno lo tiene más o menos limitado pero si te vas por ejemplo a las taxonomías generadas por la Asociación Internacional de Psicogeriatría entre el 97 y el 2000 pues ahí es un síntoma médico vagabundear a darte una vuelta por tu residencia ser mal hablado y yo que sé cualquier no sé cualquier cosa que pueda ser un poco molesta pues podría ser un síntoma médico entonces el problema que tenemos en la ley obra es definitorio es una definición imprecisa y no hay manera de verificarlo no puedes verificar si eso es un síntoma médico o no no te pones de acuerdo si cogemos por ejemplo los efectos de la ley obra a 10 años sí que se ve que ha habido un efecto notable en la reducción de sujeciones mecánicas realmente ha sido en estos años ha sido muy positivo pero los estudios que se han hecho simplemente los mencionados hay otros muchos más los estudios que han controlado la eficacia de la ley obra en sujeciones químicas los estudios te dicen que la eficacia ha sido variable depende de los centros depende del médico que hay ahí de cuándo en serio se lo ha tomado etcétera ha habido una reducción inespecífica de antipsicóticos eso sí pero aparte de haber aumentado la conciencia del problema de haberse montado plataformas de consumidores para protestar y defender a los usuarios de los abusos químicos en los centros poco más se ha dado si nos miramos una iniciativa canadiense por ejemplo esto fue una iniciativa para una correcta prescripción de antipsicóticos en el estado de Alberta los datos son desde mi punto de vista desesperanzadores porque claro la línea oscura que es casi horizontal esos son otros antipsicóticos la línea que crece es la que te apina y la línea que decrece es la risperidona o sea lo que se ha hecho básicamente en un montón de años es sustituir la risperidona que es un fármaco más peligroso por un fármaco que tiene un perfil menos peligroso pero vamos básicamente seguimos en los mismos niveles de prescripción de antipsicóticos que teníamos antes ¿no? en un estudio que publicamos recientemente sobre el gobierno sobre los datos de prescripciones en Navarra que como sabéis Navarra también menciona a nivel por lo menos en su ley en servicios sociales el tema de la sujeción química aunque es solo de soslayo y no se mete más en ello fijaros que los antidepresivos están en un 60% y en un 35% los antipsicóticos y eso es que estamos hablando de personas con Alzheimer que viven en Navarra en la comunidad no estamos analizando ahí los datos de las personas que viven en residencias que estará lógicamente mucho más subido con lo cual ¿qué es lo que se ha conseguido en Navarra mencionando las sujeciones químicas así de soslayo? pues nada básicamente nada ¿qué iniciativas internacionales tenemos para atajar la sobreprescripción? pues bueno yo he hecho aquí con el doctor Lazzarán que somos digamos los que manejamos aquí los proyectos de investigación de la fundación hemos hecho un sondeo este mes de febrero miramos la literatura anglosajona buscamos guías de prescripción y validación de guías de prescripción y ahí tenemos un montón de conceptos que pusimos en las búsquedas utilizamos Metline y Google Scholar para buscar guías de prescripción guías de prescripción de antipsicótipos neuroelépticos penceacepinas etcétera 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 y lo que nos encontramos para resumiroslo en 255 publicaciones que contenían estos ítems nos encontramos 35 guías de prescripción de psicofármacos 35 guías la mayoría hechas por sociedades científicas y fijaros que solo tres guías fueron validadas o sea solo hay tres guías que se han validado científicamente o por lo menos algún estudio por cortito que fuese esto lo que viene a decir es que más o menos si tú eres médico pues te puedes elegir hay guías a Tutiplent para elegir cuál te vas a leer pero luego nadie se ha molestado en saber si esa guía funciona o no funciona etcétera la mayoría de estas guías están centradas en antipsicóticos 23 de esas guías antipsicóticos 12 de ellas antidepresivos anticolinisteriales y pues 10 benzazepinas están solo 6 es muy curioso es muy llamativo el tema de las benzazepinas porque las benzazepinas sobre todo las acciones largas son muy peligrosas por lo que hay muchísimas caídas y fracturas tan solo nos hemos encontrado 6 6 guías las 23 de antipsicóticos se entiende porque son muy muy peligrosas las conclusiones de esta revisión de la literatura es que dominan las guías monográficas sobre el tipo de fármaco hay guías para neuroelépticos otras para antidepresivos etcétera domina el tema de la desprescripción lo que se le intenta al médico es convencerle para desprescribir los fármacos porque evidentemente hay una sobreprescripción pues vamos a desprescribir y la prescripción se plantea siempre desde el punto de vista sintomático la agresividad la podemos tratar con los antipsicóticos con la gisperidona la depresión con esto con lo otro etcétera o sea que son se habla siempre de prescripción de síntomas y el control de resultados clínicos en estas guías es anecdótico y por supuesto la verificación diagnóstica es nula la sujeción química por lo tanto es un fenómeno muy complejo por ejemplo interactúa con ello las sujeciones mecánicas o sea muchas sujeciones químicas se tienen que poner precisamente porque hemos puesto sujeciones mecánicas para que la persona la pueda soportar para que esté quieta tiene que ver con la poliformacia en un sentido más amplio la falta de formación de los médicos o sea la falta de formación de los médicos es crucial en esto vosotros pensar que tenemos unas 160 moléculas psicoactivas en la farmacopea o sea tú como médico tienes que saber elegir cuál de esos 160 posibles fármacos vas a utilizar para tu caso lógicamente luego en la práctica lo limitas a unos cuantos fármacos pero bueno te tienes que saber un montón de fármacos mucha farmacodinámica farmacocinética etcétera y esa formación es muy específica y los médicos que trabajan en residencias o médicos de atención primaria en general suelen desconocer este tipo de cosas errores diagnósticos luego voy a enseñaros datos nuestros de estudios que hemos hecho nosotros para que veáis lo frecuentes que son los errores diagnósticos y las malas prescripciones que producen esos errores diagnósticos y luego están por supuesto los factores sociales o sea esa creencia de que el médico lo tiene que resolver todo cuando todo falla pues viene el médico a salvarnos con su pastilla mágica pero es que es así o sea quiero decir yo cuando voy a un centro y veo como se habla a los médicos pues casi como al hombre de medicina como al chamán este de la selva pues que haga un baile y llueva o algo así o sea si hay una señora gritando pues vamos a ver si con un psicofármaco eso lo deja de gritar pues no pues no hay ningún psicofármaco que haga que la persona deje de gritar o sea la puedes matar sí con fármacos pero gritará mientras viva o hasta que se le pase o hasta que se vede con la razón por la que está gritando o sea hasta que se empiece a hacer como hacían ACP o sea que es la base de todo esto entonces la solución que nosotros proponemos a todos estos problemas son los criterios es el acrónimo de Chemical Restraint of Wings Methodology o sea que es metodología para la evitación de la restricción o sujeción química nosotros como ya sabíamos del lío que nos íbamos a encontrar empezamos los cimentos los cimientos por hacer una definición de sujeción química con la que todos los médicos pudieran vivir a gusto y organizamos un panel de expertos y definimos la sujeción química como cualquier prescripción de psicofármaco para síntoma conductual o psicológico de momento para demencia que no se realiza desde la base de un diagnóstico neuropsiquiátrico definido por ejemplo Cummings o como enseñaremos después criterios de diagnóstico sindrómico que os enseñaré después o fármacos prescritos por conveniencia organizativa esto lo conservamos de la definición norteamericana por ejemplo cuando hablamos de de prescripción que se realizan fuera de un diagnóstico neuropsiquiátrico definido estamos hablando pues eso de una persona que canta una persona que te pregunta constantemente cosas eso no son problemas médicos eso no requiere ningún psicofármaco eso es lo que requiere es paciencia requiere aguante del entorno ajo y agua o buscar si podemos hacer algo para que esa persona haga menos esos comportamientos que es lo que hacemos luego en los centros cuando empezamos a implementar aproximaciones no farmacológicas ambientales para evitar estos problemas y conveniencia organizativa yo creo que en España estamos años luz lo que nos comentaba Ana de este centro en el que te puedes acostar y cantar cuando quieras o sea en España aquí los sindicatos y las patronales tienen martirizados a miles y miles y miles y miles de residentes por toda la geografía no solo de Castilla y León sino de toda España o sea es un verdadero escándalo que en España la hora media de irse un residente una persona mayor a la cama es las 9 y media o sea las 9 ahora en pleno mes de julio que anochece que a las 10 anochece pues a las 8 ya hay gente de residencias acostada en la cama y se pretende que estas personas estén en la cama hasta las 8 o hasta las 9 del día siguiente mis observaciones son que normalmente en España la gente está en la cama entre 12 y 13 horas diarias entonces claro como la noche está para dormir pues la gente empieza a quejarse los profesionales empiezan a quejarse médico, médico este se levanta ¿cómo coño no se va a levantar después de haber estado 6 horas en la cama? entonces claro empezamos el horario es importante también este por eso tenemos que dos minutillos tres minutillos para acabar porque me están riñendo por whatsapp traslado la vale pues entonces hay que levantarse ¿no? bueno pues como decía esto es verdaderamente escandaloso o sea es un escándalo y todo esto se está intentando resolver con con hipnóticos son claramente sucesiones químicas y luego esta definición encaja también con los textos legales vigentes en España o sea que con esta definición dejamos fuera del ordenamiento jurídico estas prácticas o sea que tenemos aquí a los médicos y a los especialistas en derecho sanitario al unísono los criterios crom como os decía tienen la base diagnóstica basada en 7 síndromes neuropsiquiátricos muy bien definidos si una persona ingresa en una residencia y se pone triste por haber tenido que ingresar una residencia eso no lo consideramos depresión y eso no requiere ningún tratamiento médico eso lo que requiere es apoyo psicológico humano lo que haga falta si estás ansioso unos días tampoco es un síndrome ansioso no necesitas ninguna venciacepina ni necesitas nada parecido lo que necesitas es otras cosas cuando la cosa sí que es orgánica pues entonces ya sí que empezamos a utilizar psicofármacos los criterios diagnósticos vienen especificados cada uno con sus diferentes advertencias los tratamientos farmacológicos para cada uno de esos síndromes los tenemos ahí especificados ahora está en prensa dentro de una o dos tres semanas como mucho lo vais a poder leer gratuitamente en internet los criterios como están algoritmos para simplificarlo para el médico para que pueda tomar sus decisiones cómo parar las prescripciones cuáles son las estrategias de parada de prescripciones y cómo iniciar algunos tratamientos porque no se trata aquí de quitar fármacos aquí de lo que se trata es de utilizar sobre los fármacos que puedan ayudar al usuario si es que algún fármaco puede hacerlo eso lo podéis ver más adelante en la práctica clínica cómo se aplican los criterios crón pues este es un estudio que publicamos también de un centro muy grande en canarias aquí lo que se ve la línea roja son las sujeciones mecánicas como veis empezamos con un más de un 45% vamos un 45% de sujeciones mecánicas que después de dos años la dejamos a cero es la línea roja que lleva finalmente a cero y luego tenemos ahí las prescripciones de los diferentes de las diferentes categorías de psicofármacos y como veis al final las dejamos en un tercio o sea dos tercios sobraron cómo funcionan los criterios crón desde el punto de vista diagnóstico fijaros que las líneas oscuras son los diagnósticos sintomáticos o sea por ejemplo como veis en ansiedad pues los médicos de este estudio de Albertia que es una cadena que está muy comprometida con el tema de los psicofármacos estaba en torno al 60% de los médicos pensaban que había ansiedad y finalmente después de aplicar los criterios crón esos diagnósticos bajaron al 30% y así con todos los demás síndromes neuropsiquiátricos eso lógicamente bajó las prescripciones porque se dieron cuenta que esas personas no tenían ningún problema médico y luego además en vez de trabajar con síntomas una persona puede tener tres síntomas necesitar tres psicofármacos pues al trabajar con un síndrome primario pues entonces reduces lo que antes eran tres fármacos a un solo fármaco entonces esto es un poco la manera en la que por dentro funcionan los criterios crón ahora está también en prensa la demostración de que la aplicación de los criterios crón no aumenta la agitación o sea porque claro podría haber alguna persona enamorada de los psicofármacos indiscriminados pensar que al quitar tanto psicofármaco pues se agitan más los residentes pues no en la medida de los ítems la calidad de vida mejora las interacciones sociales disminuyen un poco pero eso no es por los psicofármacos sino es porque se debe al fenómeno de que en ese año que nosotros evaluamos aumentó la demencia a ver si este vídeo lo veis para que veáis un caso real ahí hay un vídeo ¿puedes pinchar en él? ¿tampoco? ¿no se ve? vale bueno pues nada pues ahí veis el caso de una mujer que se la ve completamente con todos esos síntomas que os decía de acatisia de vamos que no podía ni hablar confusa no podía pensar y como ven en la residencia finalmente le dieron el alta y se fue de su casa después de seis meses de haberle aplicado los criterios crón o sea resumiendo con el paradigma actual tenemos polifarmáceas y prescripción sintomática con los criterios crón lo que tenemos es prescripción basada en diagnósticos neuropsiquiátricos de pasar a riesgos como mortalidad caídas etc pasamos a unos riesgos asumibles atentando contra los derechos de las personas pasamos a cumplimiento de la ley respeto de los derechos y algunas prescripciones que actualmente son sujeciones clínicas pues desaparecen por cumplir pero esto es un poco lo que hemos hecho nosotros esto lo podemos formar a médicos a no médicos y también se puede acreditar y nada más muchas gracias muchas gracias pues muchísimas gracias creo que nos han quedado cero minutos pero no me voy a resistir a haceros una pregunta que para nosotros es importante y que me gustaría saber vuestra opinión porque todas estas cosas como todas las políticas públicas una vez que se empiezan a aplicar lo importante es que la gente vea los resultados entienda los resultados y que sean comprensibles para la organización para los proveedores de servicios y sobre todo para los ciudadanos y a mí me gustaría saber vosotros qué tipo de indicadores cómo evaluaríamos la calidad de funcionamiento de nuestros centros con qué números con qué números haríamos esto visible a los ciudadanos es decir hay cosas que son fáciles de medir cuántas fracturas de cadera tenemos por número de ingresados cómo tenemos de desnutridos midiendo la albúmina o midiendo lo que sea pero hay cosas que son más difíciles de medir cómo mides la felicidad cómo mides otra serie de cosas que para nosotros es importante y yo que soy bastante fanático de esto de los números y de la evaluación creo que es importante porque además ayuda a las organizaciones a entender lo que hacen quita la demagogia del debate eso es una cosa también importante y me gustaría saber en vuestra opinión que sois dos expertos qué tipo de indicadores creéis que deberíamos de medir en nuestros centros para saber que lo que estamos haciendo está surtiendo un efecto y que ese efecto es bueno Ana Hombre a mí se me ocurre así el más básico lo publicamos ese indicador en un estudio que publicamos con Sanitas en el que cogimos 42 residencias y empezaron con sujeciones y publicamos después qué es lo que había pasado cuando prácticamente habíamos eliminado todas las sujeciones utilizamos un indicador muy sencillo es preguntarle a las familias cómo valoran la calidad asistencial que se daba a los a sus familiares a los residentes y cuando Sanitas trabajaba con sujeciones decían las familias que la asistencia era buena o muy buena sólo el 35% de las familias pero cuando quitamos todas las sujeciones esa satisfacción pasó a ser el 65% o sea que se duplicó la satisfacción de las familias en los años en los pocos años que tardamos en quitar todas las sujeciones de Sanitas eso es la primera cosa que se me ocurre y luego hay o sea luego las propias familias bueno espera ese sería un indicador cuantitativo luego igual se me ocurre alguno más yo creo que hay muchos indicadores de proceso al final para poder demostrar que estás trabajando en este modelo pero si quieres hablar de sujeciones en lo físico podemos decir cero sujeciones bien por ejemplo eso puede ser un indicador pero si nos atenemos por ejemplo ya que estamos hablando de experiencias internacionales en otros países es que niveles hay salvo que vayas a países muy concretos donde bueno pues podríamos estar hablando de cero en Europa puede ser razonable pues lo que enseñaba ¿no? un modelo muy centrado en una persona como el de Inglaterra tiene un porcentaje infectado de un 5% entonces ¿y por qué tiene ese 5%? porque las sujeciones realmente son elementos que nos hemos pasado utilizándonos pero realmente son elementos que están ahí para uso del control muchas veces de algunos síntomas es decir que si hacemos un paralelismo por ejemplo dijéramos las ondas nosogástricas tienen que desaparecer todas pues no no tienen por qué o sea antes se usaban muchísimo yo me acuerdo cuando empecé en las residencias Jesús que cantidad de sondas nosogástricas había y hubo un cambio cultural y ahora resulta que casi no las encuentras pero no es un elemento que hayamos dejado absolutamente utilizar porque a veces es terapia y te hace falta entonces no es algo que tengamos que denostar completamente que el porcentaje sea un porcentaje bajo eso es una cosa razonable y que en las residencias de ancianos sea cero es absolutamente razonable pero que podamos decir en los próximos dos años nosotros en Castilla y León hemos llegado a un porcentaje por debajo de un 5% un 4% a mi me parece una cifra que habla por ejemplo de países como Inglaterra que dice bueno tenemos ese porcentaje porque es cuando estamos hablando de casos muy graves por ejemplo asociados más a salud mental en los que utilizamos la sujeción y claro estamos hablando de todo el país y en todo el país un 4% un 3% pues es que no es apenas uso de sujeción ¿no? cero, cero, cero por ciento pues hombre yo te voy a decir que a mi tampoco me parece que sea posible que nunca se utilicen porque salvo que los procesos de todas las organizaciones fueran perfectos es un tema de procesos pero si si tiene un problema en la calle y le atiende un ciudadano y se ha puesto como desbocado y que y que haces con ese señor le dejas que no puede ser tendrás que sujetarle entonces en ese momento en una situación muy aguda pues ya es una una sujeción que tienes que que tienes que sumar al porcentaje global ¿no? por lo tanto yo creo que puedas decir que en Castilla y León ha bajado en las residencias de ancianos por debajo un 4% nosotros trabajamos con un 5% inicialmente decimos bueno ya es un centro que por debajo del 5% haceros a la idea de que coged cualquier residencia vuestra y decir por ejemplo tenemos 40 usuarios pues de 10 usuarios un porcentaje de un 4% no son 4 personas sujetas sino de las personas susceptibles esas sujetadas son poquísimas son poquísimas porque hay que valorar en las personas susceptibles esas sujetadas no en la población general o sea a mi entro en un hospital no me sujetan a día de hoy ahora una persona anciana con medicada pluripatológica con 85 años mujer añosa con posible caída etcétera ahí sale sujeta fijo entonces ahí es donde tienes que medir primero el indicador en ese tipo de perfil y por debajo de un 4% decimos bueno este centro ya está entrando en esta cultura y que es posible que los centros seáis cero absolutamente absolutamente luego ya otra cosa es porque pues porque las situaciones agudas en los centros crónicos apenas se producen y en el momento que se produce y se hace una buena prevención sabes controlarlos en su ocasión o sea que yo creo absolutamente en los centros cero pero también creo que hay que hacer un camino y que en dos años no vais a ser capaces de decir no todos los centros de castellano son cero porque no sería una locura pienso yo la cultura cuesta mucho cambiar y respecto de la sujeción química pues bueno ya hay hay muchas derivadas pero también se podría tomar un porcentaje que fuera más o menos razonable se podría enseñar por ejemplo lo que ha dicho Rubén oye de X porcentaje que usábamos ahora hemos sido capaces de reducir a un 30% no sé si el 30% es bueno o no porque igual te encuentras una residencia donde todos están súper depresivos y por qué le vas a quitar a todos el antidepresivo pero sí sería bonito de enseñar hombre hemos tenido un porcentaje un 80% y ahora tenemos un 30% y ahí indica el trabajo que se está haciendo yo ahí haría más enseñar la reducción en el otro caso hablaría de un porcentaje concreto que sea un objetivo para a partir de ahí ir tirando hacia abajo a mí me viene ahora otra mientras te estoy escuchando me viene otra cosa a la cabeza por ejemplo es el tema de la parametrización excesiva a veces por ejemplo el sistema de calidad de evaluación de calidad de residencias alemanas que está promovido por el Estado el sistema hasta ahora era con indicadores objetivos pero se está pasando a un sistema que tiene indicadores más subjetivos o sea más de entrevista más de ver cómo son las actitudes de las personas cosas que son más difíciles de captar y de parametrizar y de hecho por ejemplo nosotros cuando hacemos los informes de centros libres de sujeciones utilizamos las dos cosas utilizamos los indicadores numéricos pero luego también los indicadores mentales o sea de cómo piensa la organización y hace poco estuve hablando con una directora de un centro y me planteaba oye pero me ha sabido poco ese informe pocos números no o sea digo oye pero es que hay una cosa muy importante en ese informe y es oye que estamos diciendo cómo pensáis cuál ha sido el cambio cultural y gracias a pensar y a tener una serie de valores luego vuestras conductas van a ser también diferentes y vuestra atención va a ser diferente o sea y eso es lo que hay que valorar y a veces no es tan sencillo pillarlo porque los indicadores numericos muchas veces te puedes escapar o sea por ejemplo si te dices oye vamos a bajar los neuroelépticos un tal porcentaje pues oye a lo mejor luego los médicos se escaquean y por detrás te están subiendo los antihistamínicos para conseguir un efecto similar ahora sí que es verdad que los procesos de gestión por ejemplo son interesantes este centro tiene un grupo de trabajo directo con las familias ese es un indicador muy bueno que habla mucho de ACP por ejemplo ¿no? no? no 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 Gracias.